En el año 2015, el Gimnasio Campestre se une a la Fundación Compartir en su propósito de impulsar una red de pensamiento entre los cerca de 20.000 maestros colombianos asociados a palabra maestra, mediante la publicación periódica de los resultados de las experiencias investigativas producidas por sus profesores en el marco del programa de investigación docente del colegio. En este contexto surge también la iniciativa de promover la investigación escolar a partir de un recorrido que en el Campestre lleva cerca de 18 años, que busca actualizar a los maestros en aspectos imprescindibles relacionados con un nuevo paradigma educativo y con los métodos que soportan la investigación productora de conocimiento adelantada por los profesores de preescolar, primaria, básica y media. Con el curso masivo, abierto y gratuito en internet, investigación en la escuela, el maestro como investigador, buscamos motivar a los profesores a incorporar la investigación como una parte fundamental de su práctica docente y de forma conjunta con sus estudiantes, de manera que se generen dinámicas de exploración y descubrimiento de la mano de actividades pertinentes y complementarias. Se presentarán mecanismos, recursos, conceptos, experiencias, metodologías e insumos que se deben tener en cuenta para iniciar el proceso de investigación. El reto para las nuevas generaciones consiste en contribuir en la construcción de conocimientos que atiendan a las necesidades de su entorno local, regional, nacional y global. Es por esto que el profesor del siglo XXI debe ser innovador, debe actualizar su práctica docente y hacer de la investigación el escenario de exploración y descubrimiento para sus estudiantes. Invitamos pues a todos aquellos maestros conscientes de los desafíos de la educación actual a que se interesen por explorar en este curso las generalidades de la indagación académica y de la investigación como estrategia pedagógica. Nos complace además poner a disposición de todos nuestros maestros colombianos dos medios de soporte para sus investigaciones. Uno es el portal especializado de la Fundación Compartir, Palabra Maestra, que ofrece información sobre política pública, mejores prácticas, eventos y herramientas de diversos formatos de acceso gratuito sobre educación tanto en Colombia como en el mundo. Además tenemos la revista de investigación y ciencia El Astrolabio del gimnasio campestre, fundada en 1999 e indexada por Latin Dex de la UNAM en México y por Ulrich, un índice de los Estados Unidos, para la divulgación de investigaciones adelantadas no sólo por los profesores del colegio sino de otros colegios interesados en divulgar los resultados de sus investigaciones. Las normas editoriales para participar en la publicación de esta revista las encuentran en www.revistalastrolabio.com. A partir de la fecha se encuentran entonces abiertas las inscripciones al MOOC. Estas inscripciones están disponibles en el portal Palabra Maestra de la Fundación Compartir. El curso se iniciará el próximo 2 de mayo del 2018, tiene una duración de 14 horas y por estar completamente online lo pueden hacer en los momentos en que les quede conveniente. Sea esta la oportunidad para felicitar también a los autores del MOOC y a todas aquellas personas que hicieron posible este proyecto. Por la Fundación Compartir a Javier Pombo, a Laura Yala, a Mary Simpson, a Juan Camilo Montoya de Edunext y en el Gimnasio Campestre en los Centros de Estudios a Sandra Barrera, Marta Cecilia Gómez, Susi Guevara, Marcela González, Felipe Ortega, Freddy Moreno, Mauricio Pulido, Luis Guevara, Tomás Martínez, Carolina Ferro, Laura Manosalva y María Camila Villamil. Para todos ellos les pido un aplauso caluros. En nombre de la Fundación Compartir y del Gimnasio Campestre les damos entonces la bienvenida, les agradecemos la asistencia a todos los que nos acompañan esta tarde y los invitamos a continuación a escuchar el conversatorio Investigación en la Escuela, el maestro como investigador a cargo de la doctora Silvia Restrepo, la doctora Nancy Palacios, el doctor Edgar Vesga, el doctor Alejandro Noguera, con moderador al doctor Rafael Orduz. El doctor Rafael Orduz Medina es gerente general de la Fundación Compartir, académico y analista económico apasionado por las tendencias digitales, doctor en ciencias económicas de la Universidad de Göttingen en Alemania Federal y se ha desempeñado como presidente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, como viceministro de educación y ejecutivo de la Corporación Colombia Digital. La doctora Nancy Palacios Mena es profesora de la Universidad de los Andes, licenciada en ciencias sociales y magíster en sociología en la Universidad del Valle, doctora en ciencias sociales, niñez y juventud del convenio de la Fundación Centro Internacional de Educación para el Desarrollo Humano, CINDE y la Universidad de Manizales, postdoctora en ciencias sociales, niñez y juventud del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Alianza CINDE, Universidad de Manizales en Colombia, la Pontificia Universidad Católica de Sao Pablo en Brasil y del Colegio de la Frontera Norte de México, COLEF, ganadora del premio Compartir al Maestro en 2015. La doctora Silvia Restrepo, Restrepo es bióloga de la Universidad de los Andes con PhD en fitopatología de la Universidad de Ciencias Pierre et Marie Curie de París, Francia, donde también obtuvo su diploma de estudios avanzados DEA y su maestría en biología celular y molecular. Actualmente es la vicerectora de investigaciones y doctorados de la Universidad de los Andes. El doctor Alejandro Noguera Cepeda es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en gestión de instituciones educativas de la Universidad de los Andes, especialización en estudios sociales avanzados de la Universidad de Notre Dame en Phoenix Institute y maestría en leyes de Fortham University en Nueva York. Cuenta con experiencia como docente a nivel escolar y universitario en ética y filosofía, así como en campos relacionados con liderazgo educativo y sistemas de acreditación escolar a nivel internacional. En la actualidad se desempeña como rector del gimnasio campestre. Y el doctor Edgar Vesga Villamizar, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y especialista en pedagogía para el desarrollo del pensamiento de la Universidad Nacional de Colombia, con amplios conocimientos en temas como ética e identidad ciudadana, la escuela como espacio de subjetivación, la lúdica como estrategia de investigación, los sistemas de gestión de calidad ISO 9000, la percepción y formas de cognición y vivencia y el desarrollo de competencias en la educación superior, entre otros. Se ha desempeñado como asesor de múltiples proyectos a nivel académico y empresarial, entre los cuales se destaca una amplia trayectoria como docente investigador. Para nuestro panel, por favor, un aplauso. El moderador del conversatorio va a ser el doctor Rafael Orduz, a quien le doy la palabra, no sin antes contarles que les entregaron un formato para las preguntas. La idea es que no vamos a tener intervención directa de ustedes con micrófono, sino a través de ese formato. En la medida que estén listos con las preguntas, pueden levantar la mano y nosotros vamos a estar pendientes de recogerles esas preguntas. Al final del conversatorio, que debe demorarse alrededor de unos 45 minutos, tendremos la posibilidad de contestar algunas de esas preguntas. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. Muchísimas gracias a nuestro anfitrión, doctor Noguera. Muchas gracias por alojarnos acá. Quiero decir que aquí hay unas personas muy importantes, todos son muy importantes, pero Nancy Palacios fue gran maestra compartir en el año 2015 y también contamos con la presencia de Luis Miguel Bermúdez, el gran maestro compartir de 2017 y que en el evento promovido por la Fundación Barsky en Dubái quedó entre los 10 mejores maestros del mundo. Bienvenidísimos. Y así como he saludado al doctor Alejandro, también quiero saludar al doctor Pedro Gómez, que es el creador de la Fundación Compartir, presidente de nuestro consejo directivo y a nuestra presidenta Luisa Gómez. Bienvenidos. Bueno, estamos en un tema un poquito loco por esto, porque Colombia es uno de los países que, dado su ingreso per cápita, más poco invierten en investigación y desarrollo, menos del 0.3 por ciento del producto interno bruto. Y ustedes miran todos los planes de desarrollo de hace 30 años y todos los planes se comprometen a que vamos a invertir al menos el 1 por ciento del PIB en investigación y desarrollo. Ello no ha ocurrido. Entonces, nos encontramos hablando aquí de investigación y yo quiero comenzar con el anfitrión, porque resulta que el gimnasio campestre investiga. Entonces, lo primero es, denos una visión de qué es lo que ha hecho el colegio, qué hace, cómo investiga el colegio en un país que no investiga. Pues, doctor Duz, yo primero que todo quiero empezar dándole la bienvenida a todos al colegio y decirles lo honrados que nos sentimos nosotros de tenerlos aquí. Realmente para nosotros sí es un privilegio contar con la presencia de maestros y maestras que están involucrados en el sector de una forma más que activa y poder servir nosotros como una plataforma para oxigenar un tema de conversación obligada, como es el tema de la investigación. Tengo que hacer también, aprovechando un poco su introducción, un agradecimiento pues a todas las personas que han participado de forma directa o indirecta en la construcción de lo que hoy estamos lanzando, que es este curso online, abierto y masivo, que es un nombre que a mí me gusta mucho y sobre la que creo que vale la pena ahondar en este conversatorio y pues en particular a las personas que desde la Fundación Compartir y desde los centros de estudios en el colegio han trabajado en su construcción, en particular doctor Javier, Pombo de la Fundación Compartir y a toda la gente que Lucerna ya mencionó de los centros de estudios y de más que participaron directamente en la construcción, pues agradecerles mucho su contribución en esto. Y por supuesto tengo que sumarme también al agradecimiento que usted decía ahorita a manera de introducción por la presencia de don Pedro Gómez en este colegio, nos honra mucho don Pedro tenerlo aquí y nos honra mucho porque en un evento que tiene por naturaleza hablar de un tema en el que también se puede hablar de la finalidad como hablábamos ahorita de cerrar brechas desde el punto de vista social, contar con su presencia que le ha dedicado la vida a cerrar brechas y a construir puentes en ese sentido es para todos un honor. Desde el punto de vista del colegio yo creo que nosotros lo que tenemos para decir en materia investigativa, pues sí siento que afortunadamente es mucho, yo ahorita que usted estaba hablando del tema de cómo Colombia ha sido un país en el que hemos tenido un claro rezago en materia de inversión dedicada a la producción del conocimiento, yo creo que la pregunta legítima que se hizo el gimnasio campestre en su momento y que creo que afortunadamente se han venido haciendo más actores relevantes en el sector educativo, es cómo hacemos para actuar nosotros desde la necesidad particular que vemos de actuar en un tema particular independientemente de que por cualquier limitación natural que tenga el país o el sector público o el privado de hacerlo, pues haya otros actores que no estén actuando. Lo que tiene el gimnasio campestre hoy no es otra cosa que una práctica refrendada con resultados concretos sobre una idea que en su momento tuvo de empezar a migrar digamos en lo que tenía que ver con el paradigma en materia de educación y sobre el rol particular que cumplían los profesores o que cumplen los profesores en el aula en términos de provocar aprendizaje. Yo antes de venir a este conversatorio estaba viendo, estaba leyendo los primeros editoriales de la revista El Astrolabio, que como decía en la introducción, Luz Helena es una revista científica que cumple el próximo año 20 años de existencia y en esos editoriales me encontraba yo con reflexiones de quien en ese momento era el rector del colegio, el doctor Jaime Bernal, doctor, doctor, en eso tengo que decir también que ustedes son muy generosos en decirme doctor, pero en este panel yo soy el único que no lo soy, pero pues en nuestro contexto regalamos doctorados fáciles, luego yo le agradezco. El doctor Jaime Bernal decía que a él lo ilusionaba mucho pensar en la posibilidad de que desde el colegio los estudiantes empezaran a acercarse a la ciencia de una forma diferente y que desde el espacio escolar, tanto los profesores como los alumnos concentraran sus prácticas en producir conocimiento sobre la base de que por supuesto la enseñanza en términos de ciencia es importante, pero la investigación es un tema que más que enseñarse se contagia. Él decía en esos editoriales que lo ilusionaba mucho la idea de pensar que al paso de los años y con el trabajo que se hiciera de manera sistemática en un contexto como este, que es un contexto escolar, podríamos llegar nosotros al punto de encontrar cómo los estudiantes independientemente del contexto en el que estén, de sus edades y demás, iban a estar en capacidad de producir conocimiento y producir conocimiento que digamos que contribuyera efectivamente a la solución de unos problemas particulares y la realidad es que ese editorial que en ese momento parecía una ilusión, hoy es una realidad, hace 20 años parecía una locura pensar que en el contexto escolar se hablara de investigación, parecía una locura pensar que la investigación se involucrara como una estrategia didáctica digamos de fondo y como un elemento con natural a la práctica docente y la realidad es que hoy eso es una obligación, yo creo que eso es lo que justifica que un momento como este sea un momento tremendamente honroso, tanto para la fundación como para el colegio en el sentido de poder entregarle a la sociedad resultados concretos de lo que nosotros en estos contextos hemos aprendido y en esto pues me atrevo a adelantarme un poco en una introducción de la importancia que tiene para nosotros estar lanzando este curso ahorita porque lo que tenemos nosotros digamos para compartir en el mejor sentido con la sociedad es una práctica que hemos digamos que avalado nosotros con resultados concretos como lo decía y que creemos que tiene perfecto sentido en el contexto colombiano, luego lo que ha hecho el colegio en materia de investigación no es otra cosa que tratar de moverse no en espirales descendientes de pensar que por las limitaciones naturales que hay en el contexto o por la poca participación del sector público en un tema que es necesario pues nosotros no tenemos obligación de actuar sino por el contrario asumir un comportamiento absolutamente proactivo de unas espirales ascendentes y de ver cómo a partir de lo que nosotros hacemos podemos contribuir a como decía ahorita cerrar brechas y creo que lo hemos hecho de una forma suficientemente exitosa llegando al punto incluso de poder en este momento compartir con todo el contexto nacional pues unos elementos que creemos que son indispensables para contribuir de una forma más efectiva a la realidad del sistema educativo nacional. Muchas gracias doctor Noguera, Nancy, uno se imagina cuando habla de investigación de algo muy grueso y de pronto alguien podría pensar en gente con bata blanca metida como ratones de laboratorio ¿cierto? investigando, alguien podría caer en ese cliché ¿verdad? Pero usted ha sido docente, ¿qué tipo de investigación es la que un docente puede adelantar? La que yo hice en mi colegio durante los 20 años que estuve trabajando en básica y que ahora hago en la universidad es tratar de entender lo que sucede en las aulas digamos que mi interés fue siempre comprender cómo aprendían mis niños y cómo actuaban mis niños entonces para un profesor su salón de clase es un laboratorio además de ser el espacio más idóneo para hacer investigación cuando yo llegué a ser manuevo en medio de tantas dificultades y yo no entendía por qué los niños no querían ir a estudiar y por qué la universidad no era importante y por qué las niñas preferían otros caminos el trauma que me produjo eso, llegar a un pueblo con unos problemas sociales tan fuertes lo que me hizo fue entender que como maestra tenía que entender eso, comprenderlo y sólo allí podría lograr algunas cosas en el aula de clase entonces para mí el aula de clase fue siempre lo que me motivó a investigar tanto los comportamientos como cómo construyen los chicos conocimiento que era otra apuesta que yo quería hacer por qué no les gusta estudiar historia por qué la profesora social es siempre la más aburrida eran como las angustias que yo tenía y que quería superar para hacer que esos niños que me conseguí en el pueblo y que no querían ir a la universidad que siempre había sido mi sueño entonces tratar de involucrarlos entonces hice de mi aula y de mi institución educativa mi laboratorio, fui muy afortunada porque en la Universidad del Valle recibí una formación como investigadora y como profesora entonces ese escenario de ese sitio tan complejo fue el que llegué cuando me ganó el concurso en el año 2005 fue lo que me motivó a ir a una escuela de sociología tratar de entender los comportamientos de los niños y luego aprender didáctica de la geografía y de la historia para enamorarlos de eso que para mí era tan importante luego hago pues una apuesta por formar pequeños investigadores que es la propuesta con la que llegó el premio y lo que hice fue convertir el pueblo en el laboratorio de las investigaciones de mis niños y enseñarles geografía de historia a partir de sus realidades y de lo que ellos veían todos los días por qué ya no se da café por qué cada siete meses empiezan a matar gente y no entendemos quiénes los matan y cómo ni por qué por qué hay tanto desempleo en el pueblo por qué es un pueblo tan pobre por qué el río Cauca pasa a tanta distancia ese tipo de cosas fueron las que me llevaron a formar un pequeño laboratorio de investigadores y a construir una propuesta que se alejara de los libros de texto que se alejara de un currículo unidimensional de la geografía y de la historia de hacer un poco de innovación desde una maestra que quería ser investigadora y que quería que sus chicos fueran investigadores Muchas gracias Yo recuerdo que en el 2015 cuando se estaba en la parte final de la evaluación Nancy dijo algo muy crudo quisiera que en Anser Manuevo los chicos no aspirasen a hacer traquetos y las niñas no aspirasen a hacer las prepagos de ellos porque es una situación brutal en el norte del valle pues con connotaciones particulares que conocemos Doctor Vesga, yo le escuché hace un segundito hablar de algo que es importante de que hay muchos tipos de investigación ¿por qué no se aventura a hacernos una tipología en este contexto en el que estamos? Bueno, muchas gracias al gimnasio por la invitación Buenas tardes a todos los que están aquí regalándonos su tiempo para poder reflexionar alrededor de esto, de la investigación y la formación de los maestros A lo que me refería Doctor Orduz es a que tal vez ha hecho carrera un modelo ese, aunque usted lo dice de manera un poco caricaturesca efectivamente en nuestras cabezas está la idea de que el que investiga es alguien aislado encerrado allí en un espacio con una bata blanca y que trata de garantizar un problema que siempre ha sido aparentemente fundamental para la discusión de las ciencias es el problema de la objetividad que no se note que yo estoy comprometido con el tema que parezca que yo me valgo de un conjunto de herramientas que me distancian y me permiten ser un sujeto que investiga frente a unos objetos que son investigados y esa digamos que es una manera en particular de entender el asunto muy claro está en lo que se llama las ciencias empírico-analíticas que velan mucho esa preocupación por la objetividad y por el método y por la rigurosidad y la posibilidad de replicar las experiencias pero también hay otros y eso se lo agradecemos un poco a los franceses, ese giro lingüístico de los años 60 de empezar a reconocer esas posibilidades que el lenguaje mismo tiene a reconocer que el lenguaje es arbitrario y que por lo tanto allí podríamos hacer otras cosas decir otras cosas y tal vez un poco a Habermas también de decir que la pretensión de toda investigación no es la verdad que las verdades son verdades de contexto que las verdades se estructuran ahí en esos escenarios y pasan por el significado que los sujetos mismos le dan y entonces hay una nueva diría yo en ese momento hay una nueva vertiente de investigadores que se acercan a preguntarse cosas sobre la escuela misma y a entender que la escuela no podría ser por sus características un objeto de investigación de las ciencias exactas un objeto de investigación con un modelo como el de la ciencia positiva y que tal vez eso así no lo tengamos evidenciado pues en las prácticas así lo tenemos en la cabeza y queremos que todo sea pues ha sido una preocupación de todas las ciencias sociales y humanas parecerse a ese paradigma de las ciencias naturales porque parece ser que eso es más serio que lo que hacen las otras áreas y eso ha afectado un poco a la docencia ha afectado al profesor porque siempre el profesor ha tenido que en muchos casos yo he tenido oportunidad de dirigir varios trabajos de docentes en nivel de maestría en nivel de pregrado y siempre se han visto enfrentados a esa discusión de si lo que están diciendo ahí tiene un estatuto epistemológico suficientemente serio como para que alguien no diga que eso, sí eso es investigación pero como con un cierto grado de mirada peyorativa como si hubiera ciencias de primer nivel investigación de primer nivel e investigaciones de segundo nivel ya hemos discutido muchísimo que el saber del maestro está en la práctica que la experiencia del maestro puede ser un objeto de investigación y por lo tanto ahora hablamos de que ahí hay un nuevo tipo de investigación que se distancia de si el problema es de lo inductivo o de lo deductivo si es de ver cómo se aplican teorías o de crear teorías para tratar de darle sentido y significado a eso que el maestro hace y ahí hay unos trabajos muy interesantes hechos desde el modelo de la investigación acción desde la sistematización que el ministerio y la Secretaría de Educación de Bogotá han venido impulsando y desde bueno tal vez entender qué es lo que está pasando aquí que no sea necesariamente situar un objeto una hipótesis montarnos sobre un problema metodológico como el de poderle dar al maestro un espacio para autorreflexionar sobre su práctica sobre su experiencia y dar cuenta de ella ese digamos que es un nuevo ámbito en el que en algunos ejercicios de formación de investigadores con docentes se está intentando incursionar porque una vez también se sorprende que las tesis de maestría de pregrado de los docentes están muy hechos desde la idea de lo empírico analítico a veces desde lo histórico hermenéutico desde distanciarse de alguien y poder hablar de la práctica de otro maestro pero muy pocos tal vez por esa preocupación de si es epistemológicamente legítimo o no evitan usar su práctica como un objeto de reflexión y hay un conjunto importante de investigadores que están diciendo es válido es legítimo hacerlo y hay cómo hacerlo y desde ahí hay un saber es el saber pedagógico que tiene unas características particulares y el maestro tiene una práctica que es una práctica reflexiva es la reflexión sobre la práctica lo que produce conocimiento y produce transformación digamos que es una forma particular que se agrega a estas que ya tenemos allí de hacer investigación muchas gracias estamos mirando la investigación la mirada desde la institución escolar la mirada desde el aula la academia la academia vicerrectora de investigación de la universidad de los andes ¿cómo ve en general en la sociedad colombiana la investigación de la academia en particular en la universidad y si no hay mucho pedir el vínculo con la conversación que estamos teniendo muchas gracias y muchas gracias por la invitación Luz Helena muchas gracias por ser insistente en esto de la invitación estoy muy feliz de estar acá y pues un poco nerviosa realmente muy nerviosa porque soy la tal vez la que menos experiencia tiene dentro del aula de colegio pero bueno vamos a estoy más nerviosa que en los discursos de grados de la semana pasada pero bueno vamos a ver qué sale de todo esto yo creo que el problema de la investigación usted lo planteó yo soy muy crítica de eso vivimos en un país que no tiene sistema nacional de ciencia y tecnología cero o sea no hay sistema de ciencia yo he sido muy crítica con ese tema no hay como usted lo decía muy bien la financiación de la investigación llegamos usted fue muy optimista en el 0.3 estamos en 0.2% del producto interno bruto y cuando yo misma le hacía la pregunta al presidente bueno cómo vamos a hacer para construir un sistema pero es las regalías y las regalías realmente para los que no saben es un porcentaje de las regalías que se invierten en ciencia y tecnología realmente siendo muy cruda es una cortina de humo de decir que tenemos plata cuando en realidad también es una ilusión y todos sabemos los problemas de corrupción y demás que ha habido con el tema de regalías entonces estamos en un país hacemos investigación en un país que no tiene un sistema de investigación y me pregunta a mí que vengo de una universidad privada en donde es aún más difícil porque todo la investigación pues hay que salir a buscarla pero el core de la investigación sale de un presupuesto que se basa básicamente en una sola cosa que son las matrículas de pregrado básicamente entonces ahí entra uno incluso en un dilema ético de bueno tenemos que usar muy bien esta plata que nos están confiando a los padres de familia para hacer además investigación que sea importante metiéndome dentro bueno entonces el rol además como no hay sistema de ciencia y tecnología como hay en otros países hoy en día la investigación en Colombia está recayendo casi toda en las universidades no tenemos casi toda porque hay buenos ejemplos como por ejemplo CorpoICA que está haciendo un esfuerzo increíble y su director lo ha llevado a unos nivelos muy buenos pero aparte de CorpoICA cuenta uno con los dedos de una mano los centros de investigación realmente que pueden tener recursos para hacer investigación es que en un sistema verdadero de ciencia y tecnología estarían las universidades los centros de investigación los tecnológicos que también nos hacen falta en el país entonces es difícil hacer investigación y de todo a todo nivel en un país como este pero tratamos de hacerlo metiéndome en la parte difícil que es metiéndome en esta conversación yo creo y que conste que esto no es propaganda política pagada ninguno me ha pagado pero el gimnasio campestre realmente para mí es un ejemplo de lo que hay que hacer que no me pagaron vuelvo a decir por dar este mensaje de pronto ahorita le cobro ¿por qué? porque yo creo que en los colegios lo que hay que enseñarle a los estudiantes es cómo se genera el conocimiento en las diferentes áreas sin ni siquiera decirles que se está generando conocimiento en un área pero enseñarles por ejemplo sin decirles cómo se genera conocimiento en biología cómo se genera conocimiento en educación incluso en psicología en todas las áreas cómo se genera el conocimiento y ustedes son muy ambiciosos y lo hacen bien que también generan conocimiento pero sólo con la primera parte de enseñar de cómo se genera el conocimiento ya chulearíamos lo que se tiene que hacer en el colegio y eso en las universidades si todos los colegios lo hicieran en las universidades estaríamos muy agradecidos porque en las universidades tratamos a su vez de formar científicos que no tienen el conocimiento básico de cómo se hace investigación hay un artículo muy bonito que yo citaba recientemente en el artículo en la revista Nature que dice cómo devolverle la filosofía al doctorado en filosofía y es que el famoso doctorado en filosofía que muchos pues que incluso expertos en genética reciben en los países anglosajones es el doctorado en filosofía y ese nombre es muy poderoso porque y por qué estamos perdiendo la filosofía del doctorado en filosofía porque no estamos formando investigadores ni siquiera en las universidades lo que estamos formando son hiperespecialistas que saben hasta la última molécula de un organismo pero no les estamos enseñando a investigar a enfrentarse a los problemas de su investigación a diseñar los experimentos como se deben diseñar pero eso sí conocen hasta la última molécula o de pronto de esa molécula le saben todo hasta el aminoácido más preciso en la posición 21 pero no tienen el razonamiento ético ni el razonamiento de diseño de experimentos para ser investigadores en el término más amplio muchas gracias tengo la impresión cuando cuando escuché Nancy que usted llegó a un lugar y el lugar la transformó verdad no necesariamente usted tenía la formación de investigadora sino que como si la necesidad del lugar la hubiera obligado y también cuando oigo a Luis Miguel llega a un lugar donde hay por ejemplo altas tasas de embarazo adolescente por ejemplo como si las circunstancias fueran las maestras entonces voy a otra cosa ¿qué tendríamos que hacer o qué estrategias tendríamos que tener para hacer que el docente adquiriera unas competencias digámoslo así para poder ser investigador va para usted como docente y para usted como rector la profe Silvia lo dice y es tratar de que la gente sea investigadora yo tengo ahorita que estoy formando maestros en la Universidad de los Andes tengo ese gran reto y todos los días les digo a los chicos de pergrado que son los que tengo ahorita bajo mi responsabilidad el aula nos tiene que decir cosas los andenes el descanso la sala de profesores los padres de familia los que se paran en la esquina del colegio nos tienen que decir cosas cuando un niño no quiere volver a la escuela nos tiene que decir cosas les digo por ejemplo que nosotros no conocemos quiénes son los niños con conocimientos con necesidades educativas especiales superiores porque la escuela generalmente no se esconde entonces les digo tenemos que aprender a identificar quién tiene disposición excepcional para ciertas cosas entonces mi percepción es que en la licenciatura tenemos que hacer unos grandes esfuerzos porque nuestros licenciados sean además de excelentes maestros excelentes investigadores y que el aula les diga cosas que los siga formando como maestros y como investigadores eso digamos en la formación inicial en la formación permanente creo que tenemos los mayores problemas en el país yo llego a la fundación compartir por lo que yo llamo una hoja y era que alguien fuera a ese pueblo donde yo llegué a recóndito y me dijera yo cómo enseñaba que una persona me orientara yo quería una persona que me acompañara en mis procesos y le mandé cinco oficios a la secretaria y él vaya que nunca me respondieron y le escribo a la que en ese momento era el decano del Instituto de Educación y Pedagogía de mi universidad y me dice Nancy yo no puedo ir a título personal a visitarte y ver cómo estás enseñando entonces me dijeron que en el premio compartir a uno le daban una retroalimentación y yo llamé y me dijeron eso es una hoja y yo llegué al premio compartir buscando una hoja porque los profesores que estábamos en básica a excepción de accionarios como este no tenemos la oportunidad de investigar uno está todo el tiempo haciendo mil cosas y no tiene la oportunidad tenemos un estatuto que se llama profesionalización y yo cuando yo he tenido cercanía con algún ministro le digo y dónde está la profesionalización cómo se entiende si es un maestro que no tiene la oportunidad de cuestionarse de ir a formación de investigación rigurosa si es un profesor que no tiene todo el espacio y todo el tiempo y los recursos como los tiene uno en una universidad como la que gracias a Dios yo he llegado para hacer investigación entonces pienso que los retos son dos uno los que formamos maestros tenemos que querer y tener la convicción sin negociarla con nadie de que sean buenos investigadores porque a veces se piensa los investigadores por allá lejos y los maestros por allá y es así yo pienso que un excelente maestro que un excelente investigador hace un mejor maestro es como la convicción que tengo con la que estoy tratando de formar estos licenciados que trabajan ahora conmigo y segundo que este país tiene una gran meta un desafío mejor y es que los profesores que estaban en básica realmente se vuelvan investigadores es una tarea que yo veo un poco compleja si no quitamos algunas incongruencias que el sistema educativo del país tiene pero no renuncio a que en algún momento lo vamos logrando poco a poco muchas gracias Rafael yo creo que la respuesta que se me ocurre es en dos vías yo creo que lo primero necesariamente tiene que ver con romper tabús nosotros vivimos en un contexto donde muchas veces pensamos que existen más limitaciones de las que verdaderamente existen y por ejemplo en el tema de investigación muchas veces uno se encuentra con la barrera de digamos que desafiar el argumento de que la investigación es un tema exógeno de lo que pasa en la vida escolar eso nosotros hemos mostrado pues digamos que nosotros desde la práctica del colegio lo hemos ido desarticulando tal vez en eso vuelvo a mi respuesta inicial cuando reflexionaba sobre el momento en el que el campestre empezó a tratar de abrir caminos en ese frente digamos que siendo absolutamente contracultural en muchos sentidos y sobre todo en uno que tenía que ver con el hecho de incorporar dentro de la práctica docente un componente que tenía que ver con el aprendizaje y el crecimiento del mismo docente que yo creo que tiene que ver un poco con el comentario que decía el doctor Vesga hace un rato también lo que nosotros lo que nosotros hemos tratado de generar a través de la inclusión de la investigación como una estrategia pedagógica es el hecho de digamos que validar una cosa que para nosotros es evidente y es que la reflexión es con natural al oficio del profesor y en esa medida lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la investigación es provocar unos ejercicios de reflexión que sean más objetivos y que desde esa óptica contribuyan a un mejor crecimiento luego lo primero que creo que es absolutamente indispensable es romper tabús en el sentido de deshacernos del argumento de que no se puede o de que no es una cosa que nos toque hace poquito yo tenía una conversación con alguien que de hecho me provocó una discusión un poquitico más aireada pero me decía cuando estábamos hablando sobre temas de desarrollo profesional y digamos que esa persona me estaba preguntando sobre el interés de los profesores en particular de mi colegio de este colegio por perseguir digamos títulos doctorales ella me decía pero cuál es la intención que hay detrás de que haya profesores de colegio que estén persiguiendo doctorados si es que en últimas la producción del conocimiento y la investigación es un tema que corresponde a la universidad y lo que deberían hacer los colegios es concentrarse en la formación estrictamente disciplinar yo hoy en día no puedo estar de acuerdo con eso yo creo que hoy nosotros tenemos que ser cada vez más empáticos en que la producción del conocimiento es una necesidad que obliga a que todas las personas que están trabajando en procesos de enseñanza y aprendizaje independientemente del contexto incorporen cada vez más en sus prácticas el tema investigativo en ese mismo tema digamos que se me vino a la cabeza una reflexión que traigo a colación con un artículo por un artículo que le leí a la maestra Nancy en el portal de palabra maestra y es una reflexión que hacía ella hace un tiempo también yo creo que cuando le dieron el premio a Nancy en el que le hablaba a sus estudiantes con un poquito de nostalgia porque decía me hace falta abrazarlos en el salón estar interactuando con ustedes en el día a día pero yo sé que lo que estoy haciendo en este momento que creo que lo que estaba haciendo si no me acuerdo mal eran sus estudios doctorales precisamente es un tema que me va a ser útil y me va a llevar a escenarios muy propositivos y muy efectivos para el contexto en el que vaya a participar y mi reflexión cuando leía eso era digamos pensar cómo Nancy hoy escribiría nuevamente ese artículo después de tal vez desarticular el hecho de que la investigación doctoral y su práctica como docente pues tenían que ser vistas como compartimentos estancos yo creo que lo que ha hecho Nancy desde el punto de vista de investigación es una cosa que definitivamente enriquece su práctica como maestra y lejos de alejarla del abrazo que le hace falta a sus niños fortalece la calidad del abrazo que les dé entonces pues creo que esa es una barrera que también tenemos que ir rompiendo y que yo creo que afortunadamente tengo que decirlo pues progresivamente hemos ido rompiendo yo creo que hay muchos muchos argumentos para pensar que tenemos un pocotón de cosas por hacer eso es cierto en nuestro país en particular hay muchos contextos donde es mucho más lo que nos queda que lo que llevamos pero yo creo que también en esto tenemos que partir de lógicas optimistas y creo que a alguien le voy a decir el otro día una cosa que me llamó la atención por lo simple y por lo profundo a la vez y es que pues en muchas cosas estamos mejor y mejor es bueno mejor dicho lo que necesitamos es ir avanzando progresivamente no pretender que todo el tiempo todo va a estar perfecto hay otro componente que yo creo que es esencial y que creo que pues es parte de lo que justifica un evento como esto como este perdón y que tiene que ver con el hecho de ofrecer herramientas nosotros tenemos que estar en capacidad todo el tiempo de pensar en qué herramientas desde nuestra práctica podemos ofrecerle al contexto nacional para tratar de corregir asimetrías que no son necesariamente culpa nuestra pero de las que nosotros definitivamente somos responsables yo creo que un curso como el que estamos lanzando hoy y vuelvo otra vez a la descripción un MOOC que ustedes lo han oído en su contexto significa un curso online es decir que provoca conexiones independientemente del espacio donde esté cada persona abierto es decir que está pensado para todo el mundo independientemente del contexto en el que participe y masivo es decir que tiene por intención llegar a tanta gente como sea posible es una herramienta que en últimas lo que busca es garantizar que haya ciertos conocimientos que por el hecho de pensarse indispensables puedan ser universales y que no dependan de ninguna barrera de tipo económico yo creo que de esa forma desde ese racional de estar pensando todo el tiempo en cómo ofrecer mejores herramientas para corregir las asimetrías naturales que en contextos como el nuestro son evidentes pues logramos nosotros contribuir con soluciones efectivas a unas problemáticas que definitivamente son responsabilidad de todos Muchas gracias estábamos hablando de estrategias yo leí en su baja de vida la siguiente expresión la lúdica como estrategia para formación de investigadores cuéntenos un poquito de eso Bueno antes de eso quisiera complementar un poco aquí la esa decir algo alrededor de lo que acaban de mencionar que me pareció muy interesante porque en lo que he escuchado del gimnasio campestre hay una idea muy fuerte y es que la investigación es inherente a la práctica y cuando uno dice que es inherente no hay una decisión entre un investigador y un docente sino que el ser docente es ser investigador decía Rafael Porlán español de la escuela de Sevilla el currículo es una hipótesis y si es una hipótesis lo que estoy haciendo cada vez que estoy en mi ejercicio docente es capturando información para saber si esa hipótesis que tracé está o no llevándome al lugar que yo quiero con el que quiero llegar con mis estudiantes entonces tal vez si la pregunta fuera cómo hacer para que los maestros sean investigadores la respuesta en versión abreviada porque hay mucho para decir ahí sería hay que romper con esa idea de que el maestro que investiga normalmente se sale del aula termina entonces si yo me doctoro yo no debería estar en el aula debería estar en otro lugar en donde están los que investigan porque pienso que investigar y ser docente son dos cosas diferentes entonces claro uno escucha que el maestro le va a decir es que yo no tengo tiempo para investigar pero si usted le dice que su práctica contempla ese componente investigativo entonces el tiempo de investigar es el tiempo que está todo ahí en el aula y una de las maneras de hacerlo por ejemplo podría ser el tema de la lúdica yo con el tema de la lúdica tenía una la lúdica como estrategia de trabajo en el aula tenía una anécdota hace muchos años trabajé con el distrito en un proyecto que se llamaba en esa época acciones focalizadas y un momento del proceso era ir a la escuela a preguntarle al maestro algo sobre su práctica y había una pregunta específica que tenía que ver con la lúdica entonces la pregunta para la maestra fue usted usa la lúdica como una estrategia pedagógica y la respuesta de la maestra fue sí claro cada vez que el niño termina la tarea lo dejo salir a jugar al parque entonces pues efectivamente puede ser que la está usando pero no como una estrategia pedagógica o lo que estamos haciendo con las TIC que las estamos usando pero pues no las estamos usando porque no están incorporadas en la práctica y ahí hay muchas preguntas que serían susceptibles de investigarse como cómo hacer para para que la lúdica o las tecnologías o cualquier otra de esas estrategias o la pregunta o el problema o ellas operaran como un elemento inherente a la práctica tal vez para mí la respuesta sería si entendiéramos que ahí lo que estamos haciendo es un proceso de investigación una apuesta y por eso digamos que soy muy afín con los valores de investigación acción porque básicamente una investigación acción es oiga yo tengo aquí como una inquietud respecto a algo hay una cosa muy sencilla hay un ejemplo muy sencillo por ahí es me estoy dando cuenta que cada vez que hago una intervención en el aula con mis estudiantes mis estudiantes se callan si es el ejemplo que usa Elliot mis estudiantes se quedan callados entonces ese profesor en ese ejemplo dice oiga será que cuando yo hago una intervención le transmito al estudiante la idea de que ahí no hay otra posibilidad sino la mía y empieza a indagar y ese es un proceso de investigación venga como lo hago en el aula como hago para que en lugar de tener estudiantes que cierran sus opiniones alrededor de la mía empiezo a fomentar mayores ahí hay una pregunta de investigación una pregunta de investigación pegada a la práctica de un maestro que no ha escindido la discusión entre teoría y práctica para decir la práctica que es mi ejercicio porque mi ejercicio docente es de práctica es fuente de saber hay unas experiencias que son fuente de saber en la medida que yo soy capaz de reflexionar sobre ellas sin separarme de la sin pensar en un objeto claro hay maneras de hacerlo y hay algunos autores que señalan que es muy fuerte la presencia de disciplinas fundamentales como la psicología y la sociología entonces los maestros terminan haciéndose preguntas sobre cómo aprenden los niños pero esa pregunta es de la psicología o de la epistemología no necesariamente de la pedagogía para comprender o los relacionamientos y entonces es una que puede venir de la sociología se vuelven esas ciencias se vuelven centrales porque obviamente la práctica la pedagogía tiene un problema de objeto y la práctica pedagógica tiene un problema de legitimidad como objeto de investigación pero si lo rescatamos y decimos que ahí hay un saber y que ese saber es producto de la autoreflexión del maestro no vamos a tener la preocupación de a qué horas investigo y a qué horas enseño muchas gracias antes de entrar acá se le estaba haciendo una entrevista a Luis Miguel Bermúdez sobre los ganadores en Dubái y yo estaba poniendo atención ahí de lo que decía y me llamó la atención lo siguiente me dijo que las mejores propuestas fueron aquellas que transformaron la vida de los estudiantes ¿ustedes están de acuerdo con eso? la investigación transforma al estudiante comencemos por la academia yo creo que sí y como como hizo el doctor Bésga voy a devolverme a la pregunta a lo que estaban contestando nosotros en la universidad lo tenemos cuantificado los mejores investigadores son nuestros mejores docentes eso va de la mano y ya lo tenemos porque Clemente Forero que fue incluso director de conciencia profesor de los Andes me pidió ese dato se lo acabamos de sacar los mejores investigadores son los mejores docentes eso porque transmiten también su pasión a los estudiantes y su forma de ver el mundo entonces los estudiantes realmente aprenden otra cosa que no es solamente el contenido disciplinario sino el más allá de como decía de cómo se obtiene el conocimiento en el área si la investigación transforma los estudiantes claro porque es una forma de pensar es que investigar es como antes era el cliché que la matemática es una forma de pensar yo creo que es más amplio es la investigación y no sólo como usted lo decía yo soy bióloga entonces soy de esas de bata blanca pero pero no pienso que las ciencias naturales son de un estrato más alto no creo eso yo creo que toda la investigación en general y no sólo la matemática forma una estructura de pensamiento en los estudiantes que es muy diferente lo que decía enseñar a ser investigador además lo enriquece a uno porque uno comienza a ver todos los problemas que pueden surgir de formar un investigador y el investigador el que se forma como investigador como yo decía ahorita si lo formamos bien tiene esa formación también ética tiene muy pensada la responsabilidad social de su investigación entonces transforma a la persona también con que tengo que dejar una huella tengo que hacer una apropiación social de mi conocimiento lo transforma en saber cómo resolver los problemas de manera correcta devolverse y replantearse ideas o sea es una forma que va más allá de es una forma de pensar que yo creo si transforma totalmente a la persona que lo recibe bueno estamos por terminar pero yo quisiera proponerle lo siguiente no podemos esperar a que el estado colombiano y la sociedad colombiana inviertan el 2% del PIB va a demorarse mucho tiempo o a que haya una transformación cultural de los políticos y vamos a suponer que tenemos una audiencia de decenas de miles de docentes ¿qué les decimos? ¿qué les podemos decir muy rápidamente cada uno de ustedes? Rector tal vez yo lo que les diría es les subiría el volumen a lo que decía en la respuesta anterior y es que en vez de pararnos en lógicas pesimistas que partan de la base de culpar al sistema nos paremos en lógicas propositivas que partan de la premisa que tenemos que aprovechar lo que tenemos lo cierto es que con los recursos que tenemos nosotros podemos hacer una cantidad de cosas y lo que tenemos que buscar son cada vez más escenarios para buscar como lo busca la fundación compartir y generar redes de pensamiento que efectivamente conecten a las personas y generen una una corrección efectiva de las asimetrías en las que vivimos yo no haría nada distinto a subirle el volumen a eso magnífico Edgar bueno yo diría que aprovechar los espacios de formación y de práctica cotidiana en el aula como escenarios de investigación es solo un cambio de mirada es educar un poco la mirada en la perspectiva de lo que estaba diciendo ahora que estaban diciendo cambio la mirada y entonces veo posibilidades en mi práctica y en esos escenarios como por ejemplo lo que fue ahora de la formación de docentes en maestrías que financió el ministerio ahí había un escenario importante para pensarse el espacio del aula la didáctica el hacer y pues habría que aprovecharlo para no volver a caer sobre lo que siempre se ha hecho muchas gracias queremos seguir opinando sobre eso y voy a seguir haciéndole propaganda al gimnasio campestre y es algo que ha hecho el gimnasio que me parece muy valioso es ir a tocar las puertas de la universidad porque a veces las universidades nos metemos en nuestro cuento y nos olvidamos un poquito pero yo creo que hay que aprovechar esas redes y aprovechar las universidades las universidades tenemos mucho que ofrecer para prácticas de investigación y docentes que podemos estar metidos en colaboración con los profesores de colegio yo creo que nos falta volcarnos más a los colegios en las universidades y es de los dos lados nosotros pero los colegios venir a buscarnos sin miedo y hacer esa colaboración con el gimnasio campestre firmamos un convenio que hemos hecho cosas maravillosas en investigación hemos abierto los laboratorios de la universidad al colegio y no es una situación en solo un sentido para la universidad es muy valioso porque enfrentar a nuestros docentes a otro tipo de educación les muestra a nuestros docentes que tienen realmente que enseñar cuando llegan los estudiantes a la universidad yo creo que en la línea de lo que vienen diciendo es aprovechar las oportunidades que se nos dan pegarse de otras personas siempre hay con quien trabajar un compañero en el colegio que está haciendo su formación por allá un MOOC al que me invitan una revista a la que yo puedo enviar lo que pienso que tiene mucho valor muchos profesores de la universidad invitamos a los compañeros a trabajar en investigación por ejemplo que me financia la universidad ahora estoy vinculando el mayor número de maestros que quieran trabajar conmigo y ando en esa conquista porque también creo que solamente trabajando con ellos vamos a acabar eso de que somos unos expertos y los de allá no saben nada yo no creo en eso creo que hay mucho saber en la educación básica entonces cuando un profesor de la universidad nos invita que no nos dé miedo metámonos de una y hagámosle a ver a donde nos lleva la bola muchas gracias hubo preguntas muy interesantes pero por razones de tiempo solamente podemos darle trámite a tres de manera que nos disculpamos por esa razón una de ellas si se quiere que en los colegios los docentes asuman su rol como investigadores que sugerirían como plan de acción como formarlos voluntarios para responder pues mire yo creo que eso estuvo fácil a ver yo creo que lo que puedo hablar un poco desde lo que ha sido la experiencia del colegio la manera como el colegio empezó en esto fue tratando de provocar curiosidad en los estudiantes a través de un ejercicio de montar unos centros de estudios para que después esos centros de estudios funcionaran como nodos de investigación en el colegio lo que yo creo en eso es que el motor tiene que estar o más bien el combustible para provocar ese tipo de pensamiento en los estudiantes tiene que estar en la curiosidad que uno tenga digamos como maestro para provocar inquietudes que puedan ser bien encaminadas en el entorno estudiantil y en eso pues la infinidad de temas ayuda uno puede provocar eso en temas tan amplios como lo hecho como lo que hizo el campestre hace 20 años de pensar en que los estudiantes en un contexto escolar podían tener el espacio para estudiar el universo en el observatorio astronómico o para estudiar la vida en sus más pequeños bloques como decía uno de mis antecesores en el centro de estudios en biología molecular pero en eso digamos que no creo yo que haya restricción en temas creo que lo importante de fondo está en encontrar capacidad para o más bien formarse uno y buscar capacidad para provocar preguntas que generen curiosidad en distintos espacios para que después a partir de esa curiosidad uno pueda conducir por un camino objetivo y por un camino técnicamente válido desde el punto de vista investigativo una mejor práctica gracias hay una que me parece que perfecta para usted Edgar se puede decir es la pregunta que los proyectos de aula son investigación o se requieren otros procesos como los de la investigación acción para decir que se realiza investigación no yo diría que sí que los proyectos de aula pueden ser entendidos como procesos de investigación lo que hay que mirar es que no siempre tengan esas preocupaciones tan fuertes para hacer esas concesiones porque a veces los maestros se enfrentan a esa pregunta para decirlo un poco jocosamente si todas tienen que pasar por un marco teórico y todo ese proceso tan riguroso que se les vuelve una tortura que uno lo ve en los pregrados y a veces incluso en los mismos niveles de maestría se les vuelve un proceso tortuoso y por lo tanto en la medida en que no es gozoso sino doloroso pues tiendo a evitarlo entonces hay que entender que el proyecto de aula tiene una forma particular de hacerlo investigación en el aula que no necesariamente pasa por ese registro de método científico marco teórico no sé qué sino que pasa por aproximarse con una pregunta en ese escenario entonces yo diría que sí que da esa posibilidad al igual que la investigación gracias una que le hacen a Silvia fitopatóloga bióloga y la pregunta es la siguiente cómo se está preparando a los maestros desde la facultad de educación para que tengan las herramientas para investigar con sus estudiantes yo creo que esa pregunta es más para Nancy que está en la facultad de educación formando profesores yo soy profesora en el área de fitopatología y forma mis sí pero yo creo que a nivel general en toda la universidad y lo digo por la universidad de los Andes en un momento dado nos dimos cuenta que habíamos abandonado un poquito la investigación en el pregrado entonces obviamente volcábamos toda la investigación a maestrías doctorado que por sí son costosos entonces le invertíamos mucho a las maestrías doctorados y dijimos un momentico tenemos y lo que decía Nancy también tenemos 15 mil estudiantes talentosos en el pregrado y en cambio posgrado tenemos 3 mil estamos invirtiendo todos nuestros recursos a 3 mil que está muy bien pero estamos descuidando la innovación y la creatividad de 15 mil estudiantes de pregrado entonces ¿qué estamos haciendo? le estamos metiendo el tema de investigación transversal a todo el pregrado ¿cómo hacemos? y esto es válido para pregrados en educación para las licenciaturas o para pregrados en cualquier otra área y es bueno muchos temas estamos haciendo unos cursos que se llaman tipo PI PI por lo fundamental pero es porque son en refuerzo en investigación entonces algunos de mis colegas de biología decían bueno pero es normal que un curso de biología sea investigación sí pero no es tan normal que por ejemplo un curso de derecho sea investigación entonces lo que decía ahorita al curso de derecho le metemos toda una matriz de competencias en investigación para que salgan los estudiantes con esa formación en investigación y otro que estamos haciendo liderado por el vicerector académico Karl Langebe que es una transformación de flexibilización curricular dentro de eso hay hoy en día créditos por investigación donde son los estudiantes que ellos mismos crean su proyecto de investigación invitan a un profesor parece al revés pero ha resultado maravilloso invitan al profesor a participar de la investigación que ellos idearon el investigador solamente los ayuda a ciertos aspectos más formales de la investigación y después la universidad les entrega créditos por esos proyectos de investigación que han hecho y eso es válido para todos entonces está metido también en las licenciaturas pero de pronto Nancy me ayuda un poco específicamente en el tema de licenciaturas cómo forman en investigación Nosotros lo que hacemos en la facultad es digamos transversalizar todos los cursos nuestros tanto en lo que estamos digamos en la parte formativa ahora que vamos a ir digamos los estudiantes ya tenemos los primeros que pasan a quinto han ido avanzando en sus procesos digamos de materias teórico prácticas prácticas y de investigación entonces vamos en la misma marcha no hemos separado eso estamos en lo que hemos hecho es una conjunción porque lo que el profesor decía es para que ellos cuando se gradúan de licenciados por ningún momento vayan a pensar que el profesor es diferente al investigador eso lo tenemos muy claro que estamos en la facultad y lo que hemos hecho es una transversalización de todos los cursos y en todos ellos tienen ese componente de investigación lógicamente que hay unos cursos donde ven diseños que es muy importante para nosotros que digamos la formación sea bien bien rigurosa pero todo el tiempo está dialogando con el aula y todo el tiempo está dialogando con maestros en ejercicio hemos hecho unas cosas que nos han parecido muy bonitas y es que ellos tienen la oportunidad de compartir en un espacio por ejemplo que se llama Pensando Educación con los proyectos doctorales con los proyectos que hacemos los profesores con los proyectos de maestría van a cursos de maestría a intercambiar con maestros en ejercicio donde ellos muestran lo que hacen en investigación acción pero también en investigación cuantitativa cualitativa de cualquiera de los enfoques y ahí estamos digamos en una apuesta grande por formar investigadores licenciados con un muy fuerte componente investigativo Gracias Nancy hay una pregunta para Nancy ¿Cómo motivar a los estudiantes en situaciones adversas a investigar en contraste con estudiantes en situaciones de comodidad? Los niños la tenían bien adversa y fueron muy felices digamos que lo que yo hice con los chicos fue realmente hacer que lo que hacer en la clase cosas que les importara y les dijera algo les decía que yo tenía una gran angustia es que no fuera a ser la profesora más aburrida del colegio eso me persiguió siempre entonces mi gran mi gran apuesta fue porque porque el aula se convirtiera en el escenario para entender lo que pasaba en el pueblo y lo que pasaba en la casa y lo que pasaba en el colegio entonces eso es lo que llaman educación pertinente entonces lo que yo hice fue hacer cosas que a los estudiantes les interese hacer cosas que a los estudiantes les diga algo sobre su vida sobre lo que les preocupa sobre la sexualidad de los adolescentes sobre por qué se separan los padres entonces pienso que sencillamente es tocarlos en las fibras enamorarlos y sobre todo una cosa que nos puede pasar a los que trabajamos con adolescentes es estar muy apasionados ellos me decían ay la historia no es tan buena pero cuando uno te ve tan contento uno hasta se anima entonces es decir que siempre su maestro siempre sea un apasionado que ellos vean que su maestro es un investigador que su maestro es un lector que su maestro es un escritor porque si ellos no ven esas cosas en su maestro pues no ven el modelo sobre todo cuando están en contextos difíciles donde sus padres no son un académico entonces digamos que eso era esa pasión para el saber de su maestro y que las cosas que se hacen en clase tengan sentido para ellos es para mí la clave gracias Nancy esta tiene un nombre propio Edgar dice lo siguiente ¿cómo ve la relación entre experiencia lúdica disfrute estético y motivación a investigar? bueno esa es una pregunta altamente es una buena pregunta de investigación diría yo no podría decir en este momento adelante una hipótesis no yo pienso que justamente hay interrogante acerca de de la manera de la manera como por ejemplo se aproxima la lúdica o se aproxima el arte a los escenarios pedagógicos ¿qué es lo que se buscaría allí? igual podría hacerse con varias disciplinas yo no sé si el problema es de la producción de conocimiento o si es del acceso a la información que hay allí pero si sería el de crear una experiencia una formación que dé la posibilidad de reconocer esos ámbitos de las artes de la lúdica como escenarios posibles para la digamos la generación de conocimiento desde la experiencia vital creía que digamos que la pregunta que tenemos acerca de cómo está el arte cómo está la lúdica dentro de las prácticas pedagógicas muchas gracias bueno para nuestro afición la última la investigación en el colegio suele centrarse en la labor docente ¿por qué no incorporar al niño como agente activo? ¿cómo lograrlo? Pues yo le doy la respuesta desde nuestra experiencia y es que nosotros obviamente cuando pretendimos arrancar con el proceso de investigación sentíamos que era parte esencial obviamente incorporar eso a la práctica del docente pero que no involucrar al estudiante como actor y como protagonista pues era un error los protagonistas en últimas en los procesos de investigación sobre todo en el colegio son los estudiantes que desde el primer grado están expuestos a escenarios que los digamos invitan a estimular su curiosidad y pues de acuerdo a la forma como van avanzando en el colegio de espacios que son obviamente más pertinentes pues van profundizando más en su práctica como investigadores nosotros lo que graduamos hoy en día son estudiantes que estamos absolutamente convencidos que tienen capacidad de pensar desde un punto de vista científico y eso no significa necesariamente que estemos graduando todos los años personas de bata blanca que están metidos en los laboratorios algunos sí pero y eso tal vez se lo respondo y me parece pertinente en esto pues desde un ejemplo cuando le hacía la pregunta a Silvia del tema de si los procesos de investigación transforman la vida o no me acordé de una conversación muy reciente que tuve con unos estudiantes hace dos o tres meses que estaban celebrando un logro muy importante desde su práctica en un programa que tenemos en el colegio que se llama jóvenes investigadores son estudiantes que trabajan con el profesor Mauricio Pulido que es el director del centro de estudios en biología molecular desde hace si no me acuerdo mal cinco años o algo por el estilo y que empezaron a trabajar en el centro de estudios en biología molecular en una cosa que para un contexto escolar parecería extrañísima y era en la posibilidad de descifrar y aquí puedo cometer un pocotón de barbaridades que especialistas en fitopatología y en biología molecular me la cobren después pero buscaron descifrar un segmento del ADN de la hoja de la uchuva que es el que provoca que la uchuva al momento de ser machacada se oxide más rápido después de mucho tiempo de investigación en esos cinco años hace tres meses digamos que obtuvieron una noticia para ellos muy favorable y es que cuando mandaron los hallazgos de su investigación al centro nacional de biotecnología en Estados Unidos les respondieron diciendo que ese hallazgo lo iban a incorporar ellos dentro del banco de ADN luego si el día de mañana ustedes encuentran uchuvas en los supermercados no serán los supermercados orgánicos pero si encuentran uchuvas que se oxidan más lento pues eso va a ser como una consecuencia de un hallazgo que sucedió en el contexto escolar y como consecuencia de un trabajo bien conducido por un profesor que quiso provocar en los estudiantes un nivel de curiosidad suficientemente objetivo como para permitirles a ellos producir conocimiento que fuera pertinente a una problemática particular pero lo más inquietante de eso no fue el hallazgo lo más inquietante de eso o de mi conversación con ellos fue que después de que ellos me contaran un poco cuál había sido el proceso de su investigación y los resultados y todo lo demás les pregunté qué querían estudiar ellos se gradúan ahorita en junio para sorpresa mía uno de ellos quiere ser abogado el otro quiere ser filósofo y el otro quiere estudiar mecatrónica fue lo más cercano fitopatología que encontramos pero y la pregunta obligada para mí pues era cómo esto no se les volvió un karma en algún momento porque sus intereses iban para otro lado y lo que me dijeron fue exactamente lo que Silvia estaba diciendo ahorita lo que me dijeron fue nosotros encontramos en este programa que no era un programa obligatorio sino vocacional un espacio para provocar digamos mejores contextos de formación en un pensamiento que sabemos que nos va a ser útil independientemente de todo lo que hagamos en la vida luego nosotros estamos graduando este año con mucho orgullo tengo que decir unos estudiantes que han pasado por una práctica digamos que los ha expuesto a escenarios de investigación desde que tienen cuatro años y los estamos graduando con un pensamiento de carácter absolutamente científico que les va a ser pertinente independientemente de que en su vida se vayan a dedicar a estudiar leyes o a estudiar fitopatología eso yo creo que es un escenario pues absolutamente afortunado y como le digo creo que ratifica el hecho de que el trabajo a nivel de investigación no solamente se puede hacer con los docentes sino tiene que involucrar necesariamente a los estudiantes muchísimas gracias en esta hora larguita yo la pasé muy rico muchas gracias Nancy Palacio Silvia Restrepo Alejandro Noguera Edgar Vesca muchas gracias gracias